Melissa, ¿cómo se llama este ray? No es un ray ¿Cómo se llama esto acá? No es un ray ¿Cómo se llama? No sé si es una princesa Es algo cinderella ¿Cinderella? No sé, es algo cinderella No sé Ella siempre anda la espalda a la cámara Muy bien ¿Cómo se llama esto aquí? No sé el nombre, algo sobre princesa Es una familia con princesa ¿Cinderella y no sé qué más? Rapunzel Rapunzel ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad papi? ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai!